No hay palabras, vos lo ves, es alegría, juventud, buena onda y sobre todo disfrutar de manera sana lo que es el paisaje, el trapiche, el río, bueno, la música de fondo, los deportes con la Secretaría de Deportes, bueno, y todos los paradores de salud, medio ambiente y bueno, como te decía, la alegría y la tranquilidad de la gente disfrutando un día con una temperatura tan particular como hoy, no tan lindo, ¿no? ¿Un gran éxito la fiesta? ¿Superó las expectativas? Sí, en realidad sabíamos que iba a venir mucha gente, lo que pasa es que al ser un periodo largo de, bueno, tenemos la particularidad que la semana, el día del estudiante caía miércoles, entonces iba a ingresar gente de manera muy progresiva, incluso tenemos pensado, ya sabemos en realidad que a partir del viernes van a empezar a ingresar los universitarios, así que seguramente vamos a superar el número lo que fue el año pasado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.